Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Las instituciones venezolanas no buscan justicia, sino venganza contra los implicados en la operación GEDOM para derrocar a Nicolás Maduro. Un video publicado por la región de Defensa Integral Capital, que luego fue retirado de las redes sociales, fue calificado como una prueba clara y real de la política del Estado dirigida al exterminio de quienes participaron en la incursión. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Violación al debido proceso. Exposición de detenidos en condiciones denigrantes. El deceso de ocho personas que iban en la embarcación que llegó a Macuto como parte de la operación GEDOM y de la cual no se conocen sus nombres. Solo el del capitán Robert Levitt Colina y Barra alias Pantera, imputaciones públicas por parte de Maduro. Los ministros Néstor Reverol, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez, además de militares de diverso rango. Las declaraciones de varios de los involucrados en esa operación GEDOM han sido editadas y colocadas a través de los medios de propaganda del gobierno venezolano. Nadie sabe en qué condiciones se tomaron esas grabaciones. Los gobiernos tendrán derecho a defenderse, pero no a violentar la ley y mucho menos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque el presidente de la Asamblea Constituyente haya dicho que todo se vale. Han sido escasos, casi nulos, los pronunciamientos por parte de las organizaciones que deberían responder ante esa evidente violación de leyes, códigos y constitución. El fiscal general, nombrado por la constituyente Tarek William Zapp, sale a respaldar que un hombre aparezca en una foto y más allá se ve en una embarcación con varios hombres a bordo y las manos en alta. Dice entonces embarcar para propiciar un golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. Es la respuesta del pueblo humilde a quienes con vanidosa burla ofenden nuestra bandera. El fiscal demuestra ahí que ya tiene una posición tomada y emite opinión anticipada. Pero lo inaudito es que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, le responde. Efectivamente se trata del pueblo que se ha hecho milicia. Conversé temprano con él. Se trata de ese segundo de milicia en Ruy Liendo, adscrito a la AD1-441-APD1-CHOAU-UPD1-José Casanova Godoy de la ZODI Aragua. Me habló muy orgulloso de ser venezolano. Y hay que calificar de asombroso la respuesta del titular castrense. No porque crea que está bien que Liendo sienta orgullo de ser venezolano, sino que el general Padrino López sabe que se está violando la constitución que le da a la Fuerza Armada el monopolio de las armas. Aunque el alto oficial presentará ante la Asamblea Constituyente una reforma a la ley orgánica de la Fuerza Armada, lo que es real es que es la constitución vigente, no lo permite. ¿Qué opinan de esta información? Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerde dejar su comentario y su like. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.